Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralara, por el monte las sardinas, tralara, por el monte las sardinas. Salí de mi campamento, salí de mi campamento. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a la inauguración del muro. Domingo 27 de octubre. Domingo 27 de octubre es un gran día para el barrio de Usera, porque hoy se inaugura el gran muro. Pues mira, yo he venido en 82. Con 20 años me trajo una boliviana que era madre soltera. Tenía un niño aquí y la madre estaba allí en Bolivia. Entonces en Bolivia ha salido en la radio, en la radio Caranave. Se necesita una persona responsable para mandar al exterior. Y entonces, pues claro, preguntar tal señora en el mercado y fui a preguntar. Yo estoy interesada en ir. Y entonces me compró un pasaje y he venido en Iberia. Claro, allí yo, como yo soy del campo, y entonces estoy acostumbrado a vivir en unas casas grandes en el campo. Pues siempre ya son casas grandes y al aire libre y tal. Entonces, pues aquí una vez que he llegado a un piso pequeño y tal, pues, no sé, era muy triste para mí. Lo que me mueve en última instancia es que no había sitios donde yo me sintiera cómodo. O sea, más que no sentirse cómodo es que no había sitios donde yo pensara que podía aportar. Que no podía intervenir. Yo estoy intervenido y soy activista o un militante como me quieres llamar desde los 16, 17 años. Sales de ser un estudiante y ya en todo el mundo tu relación es diferente, ¿no? Con los activismos, por así decirlo. Para mí las opciones vecinales seguían siendo una cosa un poco ajena y viejuna. No quería entrar en la ligada profesional de señores mayores y señoras mayores de las opciones vecinales. Pese a que ahora estoy contentísimo dentro de ellas. Nunca había, siempre había participado en espacios, siempre había aportado, a veces, pues, significativamente, por así decirlo, ¿no? Las opciones estudiantiles, lo que fuera, pero nunca había creado un proyecto. Cuidado, un proyecto es una cosa bastante más seria. Pero no, 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 os hagáis ilusiones, ¿eh? No, 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 que la fiesta es la inauguración del muro. La inauguración del muro. Por eso, ya se tío. No, 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 no. La primera era romper el dibujo y olvidar sus planes de meter cosas dentro de ese muro. Y la segunda era seguir intentando dibujar. Nuestro objetivo de Bolivia sin Fronteras es enseñar a nuestros niños la cultura de todos los países. Imagínate, ahora mismo nosotros, tantos años que se ha creado la asociación, desde 2006, estamos en la calle. Nuestro espacio es Parque Parado Longo, aquí en la sombra. En invierno, pasando el frío. Entonces, claro, nuestros niños, las mamás dicen, ah, van a practicar en aire libre, pues no, quieren centro, pero es difícil tener el centro. Y claro, si llegan a abrir este centro para nosotros, pues estaría genial para todos nuestros niños. Porque al final, nuestros niños es el futuro. Al final, pues hemos conseguido. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a conseguir el vuelto comunitario? Porque el ayuntamiento, estamos reconocidos en su utilidad pública, entonces, pues estamos inscritos en participación ciudadana. La verdura se llama bai chai. Bai chai. Bai chai. Y luego hay otra variedad que se llama yu chai, también muy bueno. Es fácil plantarlo y luego es muy... preparar también muy fácil. Es bueno para la salud, es importante. Somos beneficiarios del vuelto comunitario. Y al lado de la comisaría está Rafael de Ibarra. Hay que poner agua, ¿sabes? Pues la asociación tiene que poner agua porque ellos están haciendo ejercicios, están bailando, tienen sed. No había agua, nada. Y claro, viajando por aquí y ganando premios, pero para los bailarines no había nada. Y entonces hemos empezado así, ya en carnavales, ya luego en el barrio. Y así se creó la asociación. Digo, para todos aquellos que quieren bailar y cada vez cuando hagamos pasacar, que tenga su defregerio. Pues mira, ahí en el barrio está mi hijo, que está ahí en el barrio. Vive y mi hija está en Londres. Voy cada año a visitar a mi hija y a disfrutar con mi nieto. Señor, hay que ir a la hija y que hay mucho, vamos aquí, huanchiza. Amas, despreciado hay, chum, paipunichipacusá. Amas, despreciado hay, chum, paipunichipacusá. Amas, despreciado hay, chum, paipunichipacusá. que se ponga aquí bienvenidos y bienvenidos a la gran inauguración de los muros que se me va se sabe que la mesa va a empezar y te refieres a mí un poco pero viene un poco es cuando esto es nexo y esto es el murro de España y el murro de usted hoy de un día cualquiera y es lo que va a pasar hoy viene el alcalde de nuestra ciudad el chico está cansado yo eso no lo sé nos queda el chico reo lo que se agradece ¿sabes ya lo que se va a inaugurar? ¿sabes ya lo que pasa hoy aquí? que por fortuna tú verás este evento sin igual el murro de usera ¡Sigón! ¡Anda con mi niño! el vampiro de usera os va a vigilar no me quiseis las plantas las vais a estropear vecinas vecinos venid aquí este muro tan grandioso nos hará soñar y nuestro alcalde hoy va a venir ¡Venid al alcalde! ¡Alcalde! gira la cabeza a la izquierda a la izquierda a la izquierda es lo que vamos a inaugurar un muro que lleva acompañándoos durante muchísimo tiempo y que lleváis esperando este día también mucho tiempo un muro un muro pues un muro de un color de un color gris perla eso no es un color gris perla un color un color gris cemento y además es verdad con un toque grafitero moderno típico de la arquitectura moderna pensado siempre para los más jóvenes ¡Qué maravilla de muro! ¡Viva el muro! ¡Viva! ¡Vamos allá! ¡Viva! 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 Es el plano de un teatro Es el plano de un teatro que hace en una placa conmemorativa el plano de un teatro Pues llevamos 25 años de lucha en el clima que ahora se llama otro nombre pero bueno entonces esto es una remodelación que se hizo con los 27 barrios de todo Madrid y esto es un equipamiento que entraba dentro del plan de la vivienda entonces nosotros empezamos a hacerlo bueno se empezó a construir pero dio en quiebra la empresa porque quería más dinero entonces al Ibima no se le ocurrió otra cosa nada más que cerrarlo hemos mantenido montones de reuniones con el Ibima montones montones pero muchísimas con el ayuntamiento y nos han hecho por caso mismo siempre lo mismo que han dicho ellos que no había dinero que tal pero el dinero tenía que estar porque si este teatro se empezó a construir se dejó a la mitad donde está el dinero no se lo carían con él pero el caso que nosotros el barrio sigue pidiendo su teatro pedimos que se haga si no se puede hacer solamente teatro porque a lo mejor no es necesario solamente un teatro los momentos que la juventud estuvo conectada políticamente digamos con el ámbito directo del barrio o los barrios hablando sobre todas las ciudades han sido los momentos de creación de las ciudades más bien de recreación de las ciudades en los años 70 y 80 sin infraestructura sin hormigonado sin asfaltado sin ningún tipo de cosas pues se constituyen en ciudades de verdad o sea en partes de la ciudad de verdad en este caso de Madrid o sea cuando hubo una lucha así muy clara por centros juveniles por empleo juvenil por cosas así es el barrionalismo el tema de la cultura y el orgullo del barrio que siempre ha estado y ha existido en Madrid por supuesto pero yo creo que se ha puesto bastante de moda en los últimos dos años Guatemala echamos un plazo que ha sido por supuesto son espacio-participación juvenil que se da en muchos niveles pero también es un espacio-conexión y no solo de este grupo con el resto del barrio sino de la asociación vecinal con el resto del barrio porque sí que es un espacio en el que se puede refugiar bastante gente tú sabes simplemente hace falta un plan integrado juvenil de empleo formativo y otras tantas cosas para que el problema se se resuelva pero como no se deja de maquillo en ese tiempo estoy hablando sobre todo en distintos más trabajadores es un coctel el hecho de que haya gente trabajadora local y gente trabajadora afuera sobre todo si hay una cierta diferencia de edad porque son hábitos muy diferentes y creamos o no las actitudes de poder y también la detención real de poder tanto a nivel de las adoraciones es como un poco más económico y real la tienen las que entiendo hombres blancos por muy trabajadores o por un poco más de otra clase o sea el que sea por las que entiendo hombres blancos y a cualquier tipo de situación en sus plazas en sus calles que lleven otras personas en otras familias en su juventud y tal pues se olvidan de que ellos estaban tirando tirando burros de cartas en marcha que eso es bastante más problemático que dar un balonazo de todo tipo de cosas todo el mundo se olvida de que fue un jugador Bienvenido con el casco azul al Noir Abish van a hacer una peleita dos minutos con mucho cariño mucha deportividad y mucho amor vamos a intentar en guardia tocar el otro en la otra persona ¿vale? para aprender también el tema de esquivar y el movimiento ¿vale? centro joven música conciertos espacios de igualdad teatro clásico cine de multisala espacios para asociaciones de vecinos del barrio animaciones para niños huerto en la azotea sede de teatro social de Madrid ¿por qué no? baile para mayores espacios de crianza charla sobre tenencia responsable actividades extracolares que se restaure el antiguo teatro festival de narración oral en Usera espacio para recolectar las historias del barrio de Usera donde crear y proyectar documentales sobre la historia del barrio lugar de exposiciones artísticas sala de juegos gratuita para niños estas son algunas de las propuestas estoy seguro que hay muchísimas más en esta lucha que llevamos ya 25-26 años ya luchando por este por este local y vamos a ver qué va a pasar pasado mañana que tenemos una reunión en el Lidima a ver lo que nos dice el director del Lidima muchas gracias que ha sido creo que lo habráis pasado muy bien en esta placita tan pequeña que luego será más grande cuando hablan eso y simplemente para cerrar Roberto Mayalen y yo y Olga y toda la gente de Calatenga con Intermediato que estaba haciendo este proyecto con Ex Límite con Bolivia Sin Fronteras con Guantes Manchados con la Unión con la Asociación de Mendrales queríamos daros las gracias porque esto no es una cuestión política esto es una cuestión política en el sentido de toda la gente es una cuestión social y es algo que nos merecemos todas entonces gracias por eso empecé a tirarle piedras empecé a tirarle piedras y caían avellanas tras laras y caían avellanas tras laras y caían avellanas con el ruido con el ruido de las nueces con el ruido de las nueces salió el amo del peral tras lara salió el amo del peral tras lara salió el amo del peral chiquillos chiquillos no tires piedras chiquillos no tires piedras que no es mío el melón atralar que no es mío el melón atralar que no es mío el melón que es de una pobre señora que es de una pobre señora que habita en el escorial tralara que habita en el escorial tralara que habita en el escorial que habita en el escorial